¡Guardia Nocturna! ¡Guardia Nocturna! En el camino a la capilla en el municipio de El Salto se encontraron dos bultos. Uno estaba una cabeza humana y en otro estaba el resto del cuerpo. De este macabro hallazgo nos informa Fernando Núñez. ¿Qué tal Jorge? Buen día. Te saludo desde el municipio de El Salto, donde esta mañana fue localizado el cadáver de una persona con múltiples huellas de violencia. Aquí te cuento la información. Localizan el cadáver de una persona en una brecha de terracería ubicada junto a la carretera La Capilla en el municipio de El Salto. ¿Fue a un costado de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y a unos cuantos metros de la empresa Global Gas? El punto exacto al que las autoridades se trasladaron tras tener conocimiento del hecho. El reporte preliminar indicaba de dos bultos sospechosos. Entre la maleza al arribo de las autoridades confirmaron el inquietante hecho. En una de las bolsas se encontraba una cabeza humana. Mientras tanto, en la segunda bolsa yacía el resto del cuerpo de la víctima, por lo que de inmediato, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de El Salto colocaron la cadena de custodia y resguardaron la escena del crimen para preservar cualquier posible indicio. Agentes ministeriales y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudieron para realizar las diligencias correspondientes, abrir una carpeta de investigación y trasladar el cadáver al anfiteatro de la morgue metropolitana para realizar la autopsia que marca la ley y buscar identificar el cuerpo. Ya las autoridades se encuentran en este punto realizando las investigaciones correspondientes y se espera, por supuesto, la identificación del cadáver. Es el reporte, Jorge. Buen día. Gracias, Fernando. Otro macabro hallazgo más. Ahora se encontraron a dos hombres brutalmente asesinados a balazos en un predio ubicado en la colonia Artesanos. Los transeúntes de la zona fueron encontrados, bueno, encontraron a estos dos cuerpos y ahí está nuestro compañero Juan Carlos Magno, que nos tiende la información. Magno, adelante. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días. Me encuentro en la colonia Artesanos del municipio de Tlaquepaque, en donde te comento que fueron localizados dos hombres sin vida. Con los primeros rayos del sol fueron localizados por vecinos de la colonia Artesanos en el municipio de Tlaquepaque, dos hombres sin vida sobre los cruces de la avenida Acueducto y la calle del Sol, los cuales se encontraban boca abajo sobre un charco de líquido mático, por lo que sorprendidos, de inmediato realizaron el llamado a las líneas de emergencia 911, solicitando la presencia de policías del municipio Alfarero, quienes a su llegada confirmaron la veracidad del reporte, solicitando por protocolo el arribo de paramédicos del municipio, quienes confirmaron que estos contaban con aproximadamente dos horas de evolución cadavérica. Presuntamente, habrían sido ultimados en el lugar y contaban con impactos en el cráneo, por lo que la zona fue acordonada por elementos policiales de este municipio para la preservación de la escena criminal. Debido a que este hecho ocurrió aproximadamente a las seis de la mañana, no hubo testigos que pudieran aportar más datos sobre los causantes de este asesinato. Hasta el punto del hallazgo, acudieron agentes del Ministerio Público, quienes abrirán una carpeta de investigación tras recabar más datos. Los cuerpos serán trasladados hasta la morgue metropolitana para practicarles la autopsia que marca el protocolo. Reportó Juan Carlos Magno Gracias Juan Carlos Magno, ahí están las situaciones. Los dos bultos encontrados en El Salto y también este macabro hallazgo ahí en el municipio de Tlaquepaque. Más información, un joven de 25 años de edad fue agredido a balazos en la colonia Lomas del Verde, también en este municipio inseguro y peligroso, el municipio de El Salto. Un hombre de 25 años de edad fue baleado por agresión directa en calles de la colonia Lomas del Verde, en el municipio de El Salto. Los hechos ocurrieron al filo de la 1.30 de la madrugada de este viernes en los cruces de las calles Loma Blanca y Loma Ámbar, al interior de un fraccionamiento con múltiples viviendas y también departamentos abandonados. Diversos reportes a las líneas de emergencias indicaron de un hombre lesionado por arma de fuego, del cual se desconocía en qué parte del cuerpo había sido herido. Fue a la llegada de los uniformados de la comisaría de El Salto que se encontraron en el lugar sobre la banqueta a un joven que presentaba al menos un balazo en una de sus extremidades inferiores, por lo que de inmediato se dio aviso a los servicios médicos municipales. En el lugar, paramédicos estabilizaron a esta persona, la cual fue reportada en estado regular de salud y fue trasladada hasta un puesto de socorros para su mejor atención. De los causantes, según informaron policías de El Salto, la víctima solo informó que fueron tres sujetos, quienes, a bordo de un auto en color rojo del que no se ofrecieron más datos, descendieron y sin mediar palabra le realizaron la detonación. En el lugar fue asegurado un casquillo calibre 3.80, mismo que quedó como evidencia para aportar a la carpeta de investigación. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna Saludos a los que nos están viendo en esta transmisión, muchísimas gracias por estar aquí, por estar presentes en este espacio informativo y estar informándose como cada día, como cada mañana con nosotros. Les cuento que un automovilista se impactó contra la cochera de una casa, esto ocurrió en la colonia San Rafael, en Guadalajara, trasciende que un perro que estaba en el sitio, en el lugar, murió al recibir el impacto, además que hubo dos menores de edad y un adulto lesionado, pues el causante también chocó a una camioneta en el cruce. Vaya accidente ocurrido de noche madrugada. A las dos de la madrugada, en el cruce de las calles Naranjos y Manuel M. Ponce, de la colonia San Rafael, en Guadalajara, ocurrió un fuerte accidente automovilístico. Tras el fuerte choque, quien sería el presunto causante que circulaba sobre la calle Naranjos a bordo del Volkswagen Jetta de reciente modelo, terminó por incrustarse en una cochera en la esquina en donde había una motocicleta, un taxi y un perro. El accidente arrojó como saldo a dos menores y a un adulto lesionados, quienes se trasladaban a bordo del Dodge Nitro. Paramédicos que llegaron a la escena del choque minutos después de ser reportado, trasladaron a los heridos para su valoración al puesto de socorro más cercano. Finalmente, ambos vehículos que protagonizaron el choque fueron catalogados por las aseguradoras como pérdida total. A esto se suman los daños a la propiedad en donde se encontraba el taxi y la motocicleta y en donde, además, desafortunadamente también murió el perro que seguramente por la hora se encontraba durmiendo. Cabe destacar que a nuestra llegada apreciamos una unidad de peritos de la policía vial, quienes al notar nuestra presencia se alejaron del lugar. Además, según señalaron los involucrados, ni siquiera se bajaron para brindar algún tipo de auxilio. Sumado a esto, mientras realizábamos una transmisión en vivo para informar puntualmente a la ciudadanía de lo ocurrido, pudimos documentar una patrulla de la policía de Guadalajara que pese a ser requerida, pues los involucrados se encontraban a punto de enfrentarse a golpes. Esta continuó por el mismo camino como si nada hubiera ocurrido. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal. Guardia Nocturna En más información, en San Juan de Ocotán, en Zapopan, un conductor de carga pesada fue interceptado en plena circulación por un grupo de ladrones. Al resistirse hasta asalto, los delincuentes le hicieron varias detonaciones. Fernando Núñez, cuéntanos. ¿Qué tal Jorge? Buenos días, te saludo con gusto a ti y a todos los que nos ven a través de este espacio informativo para contarles lo que ha ocurrido esta mañana en el municipio de Zapopan. Y es que el conductor de un vehículo de carga pesada fue lesionado por dos impactos de arma de fuego tras intentar despojarlo de este vehículo. Aquí te cuento la información. Un violento acontecimiento ocurrió durante las primeras horas de esta mañana sobre la carretera Nugales en su cruce con Paseo del Pacífico correspondientes a la colonia San Juan de Ocotán en el municipio de Zapopan. Al filo de las siete de la mañana, las autoridades fueron alertadas sobre varias detonaciones de arma de fuego y un hombre lesionado por lo que de inmediato los servicios de emergencia se trasladaron hasta el lugar señalado y se entrevistaron con un hombre el cual les manifestó que circulaba por la zona a bordo de un camión de carga pesada. Cuando se le acercaron cuatro sujetos a bordo de un automóvil Ford Focus en color blanco, interceptaron su camino e intentaron despojarlo del vehículo de carga pesada. Tras oponer resistencia, le realizaron varias detonaciones de arma de fuego, causándole dos lesiones, una en su pierna izquierda y la otra en su pierna derecha, para posteriormente simplemente darse a la fuga sin precisar rumbo fijo. El afectado fue valorado y trasladado por los servicios médicos municipales para su debida atención médica. Mientras tanto, elementos de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Zapopan montaron un operativo de búsqueda y localización de los causantes. Autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes. Es parte de lo que ocurre en la zona metropolitana de Guadalajara el día de hoy, Jorge. Continuamos pendientes. Es el reporte. Bueno, bueno, esta situación y hay una nueva modalidad de robo en cajeros automáticos. Ojo, ojo con esta información, donde utilizan unos famosos talladores de tarjetas. Conoce más cómo no ser víctima de este tipo de robo. Repito, esto sucede en los cajeros automáticos. Utilizan una forma de talladores de tarjetas. Y esto es lo que te puede pasar mucha atención. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros alertó a la población sobre un nuevo mecanismo de robo en cajeros automáticos. El nuevo mecanismo es llamado talladores de tarjetas, que consiste en modificar la abertura de los cajeros, lo que provoca que la máquina no detecte la tarjeta de crédito o débito, y una vez que rechazó el plástico, los delincuentes se acercan al usuario para decirle que la máquina está fallando. Después piden la tarjeta para limpiarla o tallarla, de esta manera se quedan con la tarjeta original y entregan una falsa. De acuerdo con testimonios de usuarios, los delincuentes van acompañados. Uno se queda observando el NIP que ingresaste y el otro te pide la tarjeta para después sacar todo el dinero. Además, suelen recurrir a diferentes distracciones para que la víctima caiga en la trampa. Ante esta nueva modalidad de robo, la Conducef recomienda no hablar ni dejar que nadie se acerque mientras se realizan transacciones en el cajero. No permitir que ningún desconocido tome el plástico y cubrir el NIP mientras es realizada la transacción. Reportó Aldo González. Guardia Nocturna Un motociclista resultó lesionado tras impactarse a un costado de la ruta 275. Esto en San Martín de las Flores, en el municipio de Tlaquepate. ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días, te saludo con gusto. En la colonia San Martín de las Flores, un motociclista resultó lesionado tras impactarse en una unidad de la ruta 275. Un motociclista resultó con varias lesiones luego de que se impactara a un costado de un camión de transporte público de la ruta 275, sobre la calle Insurgentes y la calle Lázaro Cárdenas, en la colonia San Martín de las Flores del municipio de Tlaquepate. El lugar hasta donde se trasladaron varias unidades de emergencia posee el reporte inicial. Derivado al 911, indicaba que había una persona atrapada bajo las pesadas llandas del camión. Sin embargo, a la llegada de los cuerpos de emergencia, esto fue descartado. Los paramédicos del municipio atendieron al hombre que presentó una fractura en una de sus extremidades, por lo que fue trasladado hasta un hospital para recibir atención adecuada. A este punto, arribó la aseguradora del transporte público para deslindar de la responsabilidad al conductor de este. Cabe señalar que el motociclista portaba con su casco de seguridad, sin embargo, esto no fue suficiente para amortiguar el fuerte golpe. Reportó Juan Carlos Magno. Y tenemos información de último momento. Hay un accidente en la autopista Guadalajara Lagos de Moreno, a la altura de San Juan de los Lagos. Tras el choque, se presentó un incendio del vehículo de carga pesada. Se presume que es una pipa. La carga vehicular se reporta en ambos centímetros. Y el problema es que ella está... Es un accidente. Ella se está atrás de la pipa. Hay una pipa con KCLP. Ve nomás, está horrible eso. Ahí escuchamos la voz de uno de los automovilistas que está grabando. Bueno, esto sucede, les repito, en la autopista Guadalajara Lagos de Moreno, a la altura de San Juan de los Lagos. Tras el choque, se presentó ese incendio de ese camión de carga. Y se presume que es una pipa. Hay un bastante tráfico vehicular en ambos sentidos. Como lo vemos, está completamente detenido el tráfico. Esto sucede, les repito, en esos momentos. Uno de las personas que grabaron nos acaban de enviar el video. Y esto es lo que está sucediendo. Repito, Guadalajara, la autopista Guadalajara Lagos de Moreno es la que está con esta afectación a la altura de San Juan de los Lagos. Más información, el conductor de un automóvil deportivo, Ford Focus, que circulaba bajo los efectos del alcohol, se impactó contra un árbol en la colonia Paseos del Sol. Esto, en el municipio de Zapopo. Varios reportes de nuestros usuarios llegaron a las redes sociales de Guardia Nocturna, en donde informaban de un fuerte choque que ocurrió sobre la avenida Nicolás Copérnico, en la colonia Paseos del Sol, en Zapopan. Debido a esto, el equipo de Guardia Nocturna se trasladó hasta el punto de la avenida en mención, ubicado sobre el cruce de la calle Marta Dueñas. En el lugar señalado, un vehículo deportivo de la marca Ford Focus impactó a gran velocidad contra un árbol a medio cortar que se encontraba sobre el camellón, que debido a la fuerza del impacto, literalmente lo desprendió de sus cimientos y en el acto generó cuantiosos destrozos en la infraestructura de la vía pública. Sin embargo, a pesar de los destrozos, el conductor, así como dos acompañantes, resultaron ilesos, quienes fueron valorados por una unidad de servicios médicos municipales que atendió la emergencia. Sobre las causas que originaron el percance, quien conducía el automóvil señaló como responsable a un motociclista repartidor de plataforma, el cual aseguró que se le atravesó repentinamente, lo que provocó que diera un volantazo para evitar atropellarlo. No obstante, el repartidor, quien sufrió una fuerte caída tras derrapar al perder el control, aseguró que el automovilista circulaba exceso de velocidad, además indicó que éste presentaba un fuerte aliento alcohólico. Finalmente, para deslindar las responsabilidades, acudieron elementos de la policía vial y peritos de la misma corporación. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal. Guardia Nocturna Tenemos información que nos llega de Protección Civil y Bomberos de Jalisco acerca del accidente que les dimos cuenta en la autopista en Guadalajara Lagos de Moreno. Sucede que es un choque entre un tractocamión doble remolque de caja seca, el mismo que está incendiándose en la cabina, y las llantas de ambos remolques se impactan contra la parte posterior de otro camión de doble remolque. El mismo está fuera de la cinta asfáltica y además está involucrado un camión de pasajeros de Primera Plus que fue también alcanzado por el golpe de este tractocamión. No se presentan ahorita lesionados, no hay reporte de lesionados y ya están las autoridades combatiendo el incendio. Se encuentra cerrada la circulación en su totalidad en el sentido Guadalajara a San Juan de los Lagos. Repito, cerrada la autopista en sentido Guadalajara a San Juan de los Lagos. Es lo que se tiene al momento, están en coordinación en la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Jalisco. También está la Cruz Roja de San Juan de los Lagos, la Guardia Nacional y el personal de la autopista apoyando en quitar ahí a todas las personas, retirarlas. Ojalá que no haya una explosión mayor, pero vaya accidentazo que hay en la autopista. Seguimos con más información. Saludos a los que nos están viendo en esta transmisión. En breve estaré leyendo saludos y comentarios. Tenemos mucha información. Les cuento que el conductor de un automóvil deportivo, perdón, al menos 200 aficionados del Atlas se reunieron en la Glorieta Niños Héroes, también conocida como la Glorieta de las y los Desaparecidos, donde vieron y terminaron festejando el resultado del partido. Aún con el resultado adverso de tres goles por dos y con la derrota encima ante la Escuadra de León, aficionados y fanáticos de los rojinegros del Atlas se concentraron anoche a un costado de la Glorieta de los Niños Héroes. Primero para presenciar el primer encuentro de la final y después, una vez con la derrota a cuestas, para mostrar que la fiel nunca se da por vencida. Fueron al menos 200 aficionados y barristas los que se aglomeraron en los cruces de las avenidas Chapultepec y Niños Héroes, ante una autoridad completamente tolerante con el consumo de bebidas alcohólicas en plena vía pública. Adultos y niños, todos con la sangre roja y el alma negra, como ellos mismos califican en sus cánticos, mostraron su apoyo incondicional a su equipo, aunque éste tenga cuesta arriba la posibilidad de revertir la mala racha de apenas 70 años sin tocar una copa. Nutridos grupos de barristas y aficionados cantaron, brincaron y hasta celebraron el marcador en contra, teniendo la esperanza que el próximo domingo los rojinegros reviertan el marcador y logren, ahora sí, el milagro del campeonato. Con más cervezas que goles y algunos con las caras ajadas, quienes por cierto mejor se fueron antes de silbatazo final, los rojinegros dejaron en claro el por qué son la afición más leal y fiel del fútbol mexicano. Aunque sus festejos prematuros y el ir a ver un partido en la vía pública, se ha motivo de dejar cientos de botes vacíos de cerveza y kilos y kilos de basura en plena calle. Reporto para Guardia Nocturna, Abraham Maciel. Guardia Nocturna Tan solo 70 años. ¿Qué son 70 años? Pueden esperar 70 más. Gabriela Aguilar Andrade, saludos. Alba Rosa, Juan M. Rodríguez, saludos. Bernardo Cazas Almeida, ¿cómo estás? Takumi Fugiwara, Fabi Almaguer Barajas, Marta Ábalo, saludos. Yadira Martínez, Alba Rosa, Mario Pulido. También saludos a Ana Rosa Aguilar, Leticia Pérez Villegas, saludos. Chonita Olmedo, dice el gobernador que está bajando la violencia, dice Chonita Olmedo. Ajá. Bueno, también saludos a María de Jesús Hernández, Guadalupe Lupe Lupita. Sí, exactamente. Dice Guadalupe Lupe Lupita que tanto miedo le tienen a Guardia Nocturna. En muchas ocasiones no saben, lo que caíamos los reporteros, se podría hacer una sección de esto, la cantidad de veces que vemos cómo aprietan los dientes las autoridades, no quiero citar únicamente a la policía o a los peritos de todo tipo, cuando ven llegar reporteros, cuando ven nuestros logotipos, cuando ven los uniformes, porque ya estaban negociando algo, ya le querían dar vuelta por ahí al peritaje, o simplemente no querían que se transmitiera o que se diera a conocer una noticia de inseguridad. ¿Y qué creen? Que vamos llegando y solamente vemos la cara de molestia, la cara de enojo, el guiño de ya valió, porque inmediatamente llegamos a grabar y a documentar lo ocurrido. Así es que ni se imaginan las veces que les hemos tumbado los negocios a muchas autoridades que no quieren que se dé a conocer algo, eso obviamente lo hemos visto con la molestia de muchos policías cuando nos corren de la escena del crimen, o también cuando se enojan porque se les cayó el business, cuando se está haciendo público un accidente, la posición de los vehículos, los lesionados, se está empezando a narrar cómo están las cosas en el momento, y pues eso conlleva a tener evidencia para no poder hacer lo que ellos quieren. No saben la cantidad de veces, es para escribir un libro de veras, todo lo que nos hemos encontrado en la calle cuando salimos a hacer nuestra chamba. Actor Gutiérrez, saludos. Luis Hernández Lu, muchas gracias. Saludos, Humberto L. Herrera, Refugio Ramos, Manuel Camargo Ponce. Gracias, sí, Manuel Camargo Ponce está muchas veces en riesgo nuestra vida. Sí, sí está, porque los encargados de cuidarnos, que son las autoridades, no nos quieren. No, nos quieren, les estorbamos y hemos visto cómo desde la cabeza del gobierno y en todas las escalas, pues resulta incómodo, incómoda la prensa, y a lo mejor también nosotros en lo particular, pues les resultamos incómodos, y bueno, pues es un oficio muy bonito, es un trabajo que la verdad nos encanta hacer, pero también es un trabajo mucho, muy riesgoso, y hay muchos jóvenes egresados que en algunas ocasiones decidían trabajar en otra cosa, porque la verdad es que la inseguridad para los reporteros, para los periodistas, pues es un tema que lo hace de alto riesgo aquí, en nuestro país, no nada más en Jalisco, en todo el país, y el presidente de la República es el que pone la muestra, confrontando también a muchos, a muchos periodistas. No es el periodismo, ni sirve para ser un aplausómetro de las autoridades. Estamos para decir lo que las autoridades callan, estamos para decir lo que no nos gusta como sociedad. Saludo también a Jorge Estrada Escobar, Juan M. Rodríguez también, gracias por todos sus comentarios, Alba Rosa, gracias, y la verdad un saludo y un abrazo a todos mis compañeros reporteros que hacen un excelente trabajo. Es una empresa que está trabajando 24 horas, y no nada más son los reporteros, un gran equipo que está detrás de esta pantalla, trabajando, conducción, producción, edición, reportaje, community manager, redacción, etcétera. Muchas, muchas personas que están trabajando para que tú puedas ver las noticias, que yo únicamente me paro aquí al frente de la cámara a presentar, pero que detrás de esto hay muchísimo, muchísimo trabajo de los profesionales de la información. Sigo con más información, dos automóviles terminaron totalmente consumidos por las llamas al interior de una cochera de un domicilio en la colonia Santa Cecilia del municipio de Guadalajara. Dos vehículos se vieron afectados en un fuerte incendio que ocurrió faltando algunos minutos antes de las 10 de la noche en la cochera de un domicilio de la colonia Santa Cecilia en el municipio de Guadalajara. Fueron las intensas llamas las que alarmaron a los vecinos, quienes en ese momento solicitaron ayuda a las líneas del 911. Ambos automóviles que se encontraban estacionados en el interior del garage rápidamente fueron consumidos en su totalidad por el fuego. A la llegada de las primeras unidades de emergencias, bomberos tendieron líneas de agua con las que evitaron que la conflagración se extendiera a fincas cercanas. No obstante, a pesar de la rápida respuesta, ambos automóviles fueron pérdida total. Una vez finalizadas las labores de remoción de escombros y enfriamiento, se procedió a tratar de determinar las posibles causas que originaron el peligroso siniestro, para lo que presumiblemente y de manera a preliminar, se determinó que todo pudo tratarse de un cortocircuito. Sin embargo, algunos vecinos de la zona dijeron haber observado que varios sujetos de los que no brindaron mayores características se acercaron al lugar en donde aseguraron que arrojaron un extraño objeto y acto seguido indicaron que comenzó a surgir el fuego. Para la investigación a fondo, así como la valoración de la habitabilidad del inmueble, acudieron expertos en peritos de investigación de incendios. Asimismo, se espera que los afectados se presenten durante las próximas horas del día en las instalaciones de la Fiscalía del Estado para presentar su denuncia formal. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal. Guardia Nocturna. Saludos a los que se están conectando a esta transmisión y también a los que nos han mandado saludos. Gracias a Juan Mauricio, Meliux M.A. Saludos también a Rubí Asecas. Muchísimas gracias. Jorge Estrada Escobar, Manuel Camargo Ponce, Elizabeth, José de Jesús, José Cortés y Vigueras. Saludos, Leticia González. Gracias también a Mónica Vittel González, María López, Fantasma del Caribe, Luis Moreno, Juan Carlos Magno, que está aquí viéndonos en la transmisión, Edith Mariela Gallardo, Mari Carmen Pasante Telles, José Guadalupe Lona. Muy buen día y, ojo, tenemos información, información de último momento. Hacemos un enlace con nuestro compañero Fernando Núñez porque hay un cuerpo, encontraron, localizaron un cuerpo de una persona calcinado y con huellas de violencia. Ojo, una persona calcinada y con huellas de violencia en la colonia Santibáñez. ¿En dónde creen? También en el municipio de Tlaquepaque, en el peligrosísimo pueblo mágico de Tlaquepaque. Fernando, cuéntanos. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Te saludo ahora desde la colonia Santibáñez. Es sobre la calle Alfredo Pistache Torres, en las inmediaciones más cercanas de la calle Educación, donde fue localizado el cadáver de una persona. Esta presenta múltiples huellas de violencia de lo que se nos ha referido de manera extraoficial y preliminares que se trata del cuerpo, aparentemente de una persona con quemaduras en aproximadamente el 50% de su cuerpo. Es a espaldas de estos domicilios, en una zona de ladrilleras donde se encuentra el cadáver. Comentarte que hace algunos días, justo en este punto, y es exactamente en este punto donde dejaron el cuerpo de un hombre exactamente con las mismas condiciones. Un cuerpo calcinado, justo en estas ladrilleras. Y hoy, de nueva cuenta, se hace este hallazgo. Se trata de una persona, la cual ha sido localizada, te repito, en esta zona de ladrilleras, con múltiples huellas de violencia, refieren que se encuentra quemada de aproximadamente el 50% de su cuerpo. Es parte de lo que está ocurriendo en estos momentos en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Las autoridades han acordonado la escena del crimen y se están realizando las investigaciones correspondientes. Todos los detalles, por supuesto, en cuanto tengamos la información a través de nuestras redes sociales. Sin embargo, de manera preliminar, es lo que ocurre en la zona metropolitana de Guadalajara, es la colonia Santibáñez, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Es el reporte, Jorge. Continuamos pendientes. Qué peligro, qué peligro hay ahí en el municipio de Tlaquepaque, un municipio de muchos contrastes, una zona comercial o turística. Se le puede decir que, bueno, pues todo mundo conoce y es referencia en el estado de Jalisco, pero hay un Tlaquepaque ese que ustedes están viendo, que es un tiradero de cadáveres y es algo con mucha inseguridad. Las autoridades como quisieran que Tlaquepaque se quedara únicamente con el centro y todo lo demás se llamara de otro nombre, pero no se puede. Es todo el municipio y vemos el tema de inseguridad que está, como dicen vulgarmente, caliente ahí en Zapopan. Está en, perdón, en Tlaquepaque. Está que arde en Tlaquepaque. Y es que ya dimos cuenta de los dos hombres que fueron brutalmente asesinados a balazos y fueron encontrados en un predio en la colonia Artesanos. Y, bueno, pues dimos cuenta también de este macabro hallazgo de la persona calcinada. Y qué decir del salto, que aquí les informamos de los dos bultos que se encontraron. Uno estaba una cabeza humana y el otro estaba a la otra parte del cuerpo. Y el joven de 25 años de edad que fue agredido a balazos en la colonia Lomas del Verde, también en el municipio de El Santo. Un par de municipios realmente conflictivos, realmente violentos. Y aquí ya tenemos justamente las cifras de los muertos en Jalisco. Las cifras de la violencia en la zona metropolitana de Guadalajara y el estado de Jalisco. Los otros datos, los verdaderos, los muertos en Jalisco. Guardia Nocturna Bueno, tenemos ya el reporte del clima con los expertos meteorólogos y regreso a leer algunos comentarios y algunos comentarios de molestia también del trabajo que estamos realizando. Vamos entonces al reporte del clima. Muy buenos días, soy el meteorólogo Héctor Magaña Fernández y hay poco de qué hablar. Tenemos un frente frío débil allá sobre la parte noroeste del país. Esto ocasionará nubosidad, descenso de la temperatura y lluvias, pero en los estados de Baja California y Sonora. La entrada de humedad del Pacífico también veremos traducido con algo de nubosidad alta desde occidente hasta el noreste. Todo el resto del país con tiempo estable. Para el fin de semana hace planes aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Sol y nubes con temperaturas cálidas al mediodía y frías en horas del amanecer. Eso es lo que tengo el día de hoy. Muchas gracias. Saludos, Miriam Rubalcaba, Yadira Maite Navarrete García, gracias por tu comentario. Marisol Gamboa y los limones no se aparecen, dice Tafoaya, Tafoaya. Los polis en lugar de vigilar se toman fotos para las redes sociales. En sí, todas las corporaciones son puros recomendados, sin visión, sin misión de lo que hacen. Es lo que dice Tafoaya, Tafoaya. Mariana Catalina Montes, qué triste es ver esas noticias. Muy buen día. Abigail Sandoval, saludos. Gracias a todos los que están comentando. Laura Valdés, José Pérez, Ana Rosa Aguilar, Adriana Orozco, Hernández Luz. Manda saludos a Juan Carlos Magno, dice que es un excelente reportero. Y también Mejila Carolina, Paulina Jiménez Acosta, saludos. Juan Manuel Orozco, lamentables, las autoridades están rebasadas. Verte Alicia Sánchez, ¿por qué la policía no hace nada? Dice José Salazar, no digan cosas feas, por favor. No me digas eso, José. No me digas que tenemos que hablar bonito. No podemos hablar bonito de lo que no está bonito y es el tema de inseguridad. Jorge Estrada Escobar, saludos. Yolanda del Castillo, gracias. Y quiero hacer un agradecimiento especial a todos mis compañeros que la verdad es de que legal. Se la rajan, como dicen, día con día para tenerles a ustedes toda la información. Hacen un excelente trabajo. Los compañeros que trabajan en la Guardia Nocturna, tanto Abraham, los dos Abraham, más bien, como Jorge Alberto. Muy, muy, muy excelentes reporteros, valientes, que hacen una excelente chamba. Les mando un abrazo a los tres, que son un gran equipo. Y, bueno, pues no me queda más que decirles y agradecerles a nombre de todo este gran equipo de reporteros, editores y periodistas. Desearles que tengan un excelente fin de semana y un agradecimiento a todos mis compañeros que hacen este espacio informativo. Yo me llamo Jorge Belletti y me despido. Nos vemos y nos saludamos próximamente. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!